Esa parte de fotografía también la queríamos ver, pero igualmente yo no tengo un plan previo porque no conozco en detalle lo que hay. Dos horas quizás parezca mucho, pero no es mucho cuando entré. No va a ser así todo el rato bla 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 bla, porque tenéis ahí pequeñas ilustraciones en ese pequeño cuaderno para que las cosas os suenen, o más bien para que luego lo mires con más tiempo. También podrías haber preparado las clases mirando libros, pero es que no es lo mismo mirar un libro o mirarlo en internet y documentarse que está realmente delante. La pintura tiene unas cualidades que hasta cuando estás delante no las aprecia realmente, de textura, el propio tamaño, los colores de verdad son distintos que los reproducidos, suelen ser más ricos, más variados. Entonces, bueno, principalmente que es una experiencia... que estaba oscuro y no veía los blanques de amor. Ana, yo no me he ojo cuando te he ojo vestido. ¿De qué tipo? Tipo pedo. ¿Tico pedo? ¿Qué? No you don't have room. No! ¿Cuanto para los estamos? Un poquito por lado. No. ¿Aro no? Hola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!